Entra la página del ayuntamiento y también hay forma de inscribirse para obtener por internet las audiencias públicas con el presidente municipal. El de la audiencia es un muy buen proceso, me parece una gran idea y así debe de ser el acercamiento con la gente y para eso lo elegimos, para que esté con nosotros. Senado Adolfo, yo le agradezco mucho que nos atienda y nos escuche y que se ponga en nuestros zapatos, ¿verdad? Eso es lo principal de una autoridad y le agradezco que nos haya recibido.